Música Continuamos nosotros, agradecer a Fuente de Soda Evano, visitarnos todos los días desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y desde las 5 y media de la tarde hasta las 12 de la noche, Fuente de Soda Evano, donde todo se hace con sabor. Visitan, estamos ubicados frente a la Plaza de Armas, ahí nomás las tribunas oficiales de la calle Bolívar, ahí se encuentra el letrero color verde, Fuente de Soda Evano, este fin de semana pavo, tallerín, chifles y tamalitos de maíz. Muchas gracias. Bien, y un tema también que a pedido nuevamente de los comerciantes de la plataforma 3 y 4 del mercado de Sechura, ellos están intranquilos, inconformes, porque con mucha algarabía según lo que nos han indicado el día de hoy en el mes de noviembre, con mucho beneplácito y recuerdo, yo también aquí está el archivo, ya porque siempre he aplaudido las cosas buenas que se hacen, que hacen la gestión actual, de verdad, pero repito, aquí somos un nexo entre el poblador y sus autoridades. Aquí aplaudimos estos servicios higiénicos que se construyeron aquí en esta plataforma, porque se pedía muchísimo que se evite la contaminación de la ribera del río y de verdad que lo recibimos con mucha algarabía porque se han construido estos servicios higiénicos, pero hoy día hemos observado unas fotos en las redes sociales de un poblador y nosotros hemos ido a verificar si es que es cierto, si es que están funcionando o no, cuál es el problema. Y efectivamente, hasta el momento, esa inversión, que no tengo el monto realmente, de cuánto ha costado esa inversión, es un elefante blanco ahí en el mercado, porque no sirve para nada, no le están dando su uso. Entonces, díganme, señores autoridades, ¿por qué ejecutan una obra que no le va a servir al pueblo hasta el momento? Porque está totalmente abandonado. Ustedes miren, las imágenes van a hablar por sí solos y lo que nos dice este amigo comerciante. Vamos a ver la nota. En el mercado modelo de Sechura se han encontrado los servicios higiénicos que fueron destinados desde mediados de noviembre del año pasado para el uso de todos aquellos que requieran usarlo y en especial para los trabajadores del lugar. Sin embargo, luego de varios meses, estos servicios se encuentran inhabilitados e incluso con basura a sus alrededores, el cual da mal aspecto al lugar. Bien, amigos de la noticia, y es un problema también que tienen, que aún siguen teniendo los comerciantes del mercado de Sechura en la plataforma 3 y 4. Y es que nosotros, con mucha algarabía, habíamos informado de estos servicios higiénicos que se han ejecutado esta obra que de alguna manera iba a beneficiar a los comerciantes. Sin embargo, hasta este tiempo, estos baños aún permanecen cerrados. Están cerrados, no sabemos el motivo, la causa. Manifiestan algunos comerciantes que no hay energía, por lo tanto, no se puede poner, no se puede dar el funcionamiento que estos servicios ya deberían estar. El día de ayer nos llamó mucho la atención porque se informaba de que los parroquianos, de que los amigos de acá que transitan por el lugar van a hacer sus necesidades a la ribera del río. Eso se ha podido captar mediante las cámaras que se encuentran en el puente de Sechura. Sin embargo, no es que les demos la razón. Pero díganme ustedes, ¿dónde van a ir a hacer sus necesidades si estos baños aún se encuentran cerrados? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el poblador? ¿Qué es lo que hace el poblador al no encontrar los servicios higiénicos abiertos para poder hacer sus necesidades? Lógicamente que va a ir a la ribera del río. Miren, así lucen. Los vecinos se han mostrado fastidiados por ese suceso y piden a las autoridades actuar de inmediato. Algunos de ellos dicen que el no funcionamiento de los servicios se debe a la falta de fluido eléctrico. Sin embargo, en las imágenes se puede apreciar que hay una tubería externa que no se encuentra debidamente conectada al pozo de agua y en la interperie, donde alguien se puede dañar o romperla. No somos tan técnicos en este tipo de trabajo, pero a simple vista nosotros podemos señalar lo que podemos ver acá. Tubos que están a la interperie, que en todo caso deberían estar dentro de la infraestructura de estos servicios higiénicos porque están expuestos al juego de los niños, están expuestos, no sé, a que sufran un corte, en fin. Vemos aquí la instalación de esta cisterna y bueno, vemos acá un pozo donde dentro de este pozo está una cisterna también, un rotoplas. Pero aquí nos llama poderosamente la atención porque se supone, por ejemplo, las cámaras por favor si pueden acercarse para poder notar esto, que ya está terminada, debemos de suponer así, pero sin embargo no está funcionando. Este es el estado en que se encuentra esta obra que ni siquiera se pone en funcionamiento y miren cómo está. Esta obra, según el contratista que estuvo ejecutando la obra, el señor Jorge Chinchay, la habían entregado aproximadamente a mediados de noviembre, ¿no? Ya supuestamente ya estaba para inaugurarla. Luego vinieron, ¿no? Lo de la municipalidad, los miembros de la municipalidad supervisaron el AAL, todo lo que había y nos dijeron que en 15 días, a más tardar, iban a entrar en funcionamiento, que solamente faltaba la energía eléctrica. Pero hasta la fecha no lo han hecho. Hace, para el aniversario de Sechura, se acercó el funcionario, el señor Zapata, Zapata creo que es su gerente de comercialización, al cual yo le manifesté nuevamente mi inquietud. Y a los dos o tres días vino un camión con el mismo señor Chinchay, el cual dejó esta tierra que está acá. Si usted se da cuenta, acá hay una tierra que interrumpe el tránsito de los peatones. Hace poco un minusválido pasó por acá y se ha caído. Además, este hecho no ayuda a que los pobladores o visitantes dejen de realizar sus necesidades en la ribera del río. Un suceso realmente lamentable, pero que se da debido a la negligencia de las autoridades y de la población. Bueno, bueno, pero señores que utilizan las cámaras ahí, que manipulan o que de alguna manera controlan estas cámaras, sigan filmando, sigan filmando, ¿no? Sigan filmando, porque realmente estos cochinos tampoco se les puede dar el... Esa no es la excusa, esa no es la excusa. Pero, por ejemplo, los servicios higiénicos que están en la pescadería, que por cierto, no sé si ya se habrá terminado esa obra, pero vamos a ir el lunes, porque dieron un plazo de ejecución de esa obra de la pescadería, que por cierto, no tengo a ciencias ciertas, es que ya está concluida o no. No hay ahí servicios higiénicos. Entonces, bueno, dejamos hoy el tema, ojalá que se dé una solución pronto para esta obra que está ahí como un elefante blanco. De verdad, ¿cuánto ha costado? Ahí está. Continuamos nosotros, amigos, y bueno, vamos a lo que ha pasado con las autoridades. El alcalde provincial, el doctor Armando Arevalo Zeta, participó de una reunión del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, el COER, para solicitar, pues, el apoyo a las familias que se vieron damnificadas en las lluvias registradas en días anteriores aquí en nuestra provincia de Sechura. Por su parte, también el gobierno, el gobernador regional, Renaldo Gil, él también ha pedido a la población con respecto a estas plagas que se vienen registrando, de las moscas, de los mosquitos, para prevenir estas enfermedades, y que nosotros también, como pobladores, tenemos que ayudar. Vamos a ver la nota. Un grupo de 55 hermanos de las Lomas, de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, visitaron la provincia de Sechura, en especial para conocer el Templo San Martín de Tobus. Venimos de las Lomas. Bueno, es una reunión del COER que venimos haciendo cada semana. Todos los integrantes, presididos por el gobernador regional, todos los alcaldes provinciales, hemos expuesto sobre el tema sanitario que actualmente urge, no solamente a Sechura, sino a toda la región, con la prolificación de moscas, mosquitos, contra el vector del dengue, que nos permita revertir esta situación. Ya se han tomado algunas medidas, algunas iniciativas lideradas por la Dirección Regional de Salud, y también a nuestro turno, los gobiernos locales, las municipalidades, hacer o fortalecer este apoyo, tal como lo viene haciendo la Municipalidad Provincial de Sechura. Con la focalización en algunos lugares, lo vamos a extender a toda la ciudad. Los gobiernos locales, distritales, también van a hacer lo propio, de tal manera que nos permita superar esta situación de secuela, luego de la lluvia que estamos viviendo. Por otro lado, también se van a tomar cartas en el asunto respecto al tema de la... se está varando peces, que... mostranda de peces, y luego también el tema de... de lo que se refiere a poder ampliar el tema de la maquinaria, el apoyo a la maquinaria que actualmente está en Parachique apoyando, por parte del Ministerio de Vivienda a través del COER que se ha venido solicitando, y que se viene extendiendo este apoyo a diferentes provincias. También, el día de hoy estamos recogiendo apoyo a damnificados, ¿no? En Sechura se han identificado 40 damnificados, más de 300 viviendas afectadas, y generalmente están ubicados en el desierto y en la tortuga. Se van a entregar calaminas, maderas, bobinas de plástico, sacos, sacos, camas, frazadas, colchones, mosquiteros, ollas de cocina, cucharas, platos, valdes plásticos, bidón, vaso de plásticos, palanas, barreta, machetes y carretillas, los buggy. En esto consiste el apoyo que el día de hoy estamos recabando para poder entregar a los damnificadores. Bueno, la consecuencia más grave en este momento, después de estas inundaciones que hemos tenido por las lluvias, es la plaga de las metaxénicas o los insectos que pueden transmitir enfermedades. Efectivamente, estos charcos que nos han generado, no solamente el peligro ahora viene con lo que sería el A.S. Egypti, que en Sechura es particularmente sensible, porque el año pasado causó muertes importantes y afectó a muchas personas, sino también lo que es la plaga de moscas, que también puede generar lo que es el cólera y todos los aguas residuales que están en este momento yendo a los ríos y que terminan en el mar cerca de Sechura. Entonces, creo que la acción ahora importante es justamente la fumigación. Por eso es que la direza está, digamos, contratando más inspectores para poder, en las zonas donde el año pasado han sido endémicas, han sido de gran infestación, comenzar a ver dónde están los vectores de la A.S. Egypti. Es decir, primero es un muestreo, a ver dónde hay incidencia y comenzar a fumigar estos, digamos, estos vectores, estas zonas donde hay posible actividad. Yo le pediría a la población de Sechura que nos ayude. Es decir, cada casa, matar a una de las moscas o matar los zancudos, no es que sea un veneno específico que lo tiene solamente la direza o el ese, sino que nosotros también lo podemos hacer fumigando nuestras propias casas y liberando de nuestra familia de estos insectos que pueden estar en la casa. Es decir, por favor, le pediría a la población que nos ayude también adelantando la fumigación. Nosotros vamos monitoreando dónde hay infestación, dónde hay dengue, alrededor de estas personas que están con dengue, se crean generalmente las zonas vulnerables donde se propaga y ahí vamos nosotros a ir controlando. Pero para evitar eso sería muy importante que la población tome conciencia, eliminando inservibles, abatizando el agua, permitiendo la fumigación o fumigando ellos mismos para defender a su familia de estos insectos y obviamente al primer indicio poder acudir a las postas médicas. Después de esta primera semana de lluvias, hemos visto las zonas más vulnerables, dónde ha golpeado el agua más. Los alcaldes han tomado, después de la primera sorpresa, estos primeros días, han tomado ya cuáles son las cuencas, han ubicado las motobombas, han ubicado la salida, las personas han sido contratadas, han recibido una inyección de 100 mil soles, muy importante para poder tener dinero para poder comprar combustible, alquilar maquinaria, es decir, a mí creo que la parte de las lluvias que inundan o inundaciones, me parece a mí que está bastante controlado por la experiencia de esta primera semana, pero no así con lo más grave que creo yo que va a venir, que es el tema de la salud. Y en eso sí tenemos toda la población que colaborar, todos tenemos que participar, no podemos quedarnos sentados en la casa esperando que me vengan a fumigar o esperando que me vengan a matizar o esperando que me vengan a curar. Creo que tenemos que ser más activos a la población y hay que tener conciencia que el dengue sí mata. El dengue es muy, en Sechura el año pasado nos enseñó que había de alguna manera una cepa muy virulenta que había matado gente y ha causado problemas. Entonces para evitar eso, tenemos nosotros que como familia prevenir fumigando nuestra casa, manteniendo los recipientes limpios, tapando los recipientes de agua limpia, quitando los inservibles. Si vemos que algún vecino no lo hace bien, hay que darle el consejo de que lo haga, etcétera, etcétera. Es decir, cuidémonos nosotros. Bien, ahí hemos escuchado tanto al alcalde provincial como al gobernador regional. Así que ya saben, amigos, todo depende también de cada uno de nosotros que pongamos de nuestra parte, reiteramos, para continuar este trabajo de concientización en la limpieza de nuestra ciudad, de nuestro domicilio, en fin, depende de cada uno de nosotros prevenir estas enfermedades. Hay que tener muchísimo cuidado porque se presume que habría también un rebrote de el cólera. Hay que tener mucho cuidado con esta infestación de moscas que se vive en la provincia. Hay que tener muchísimo cuidado. Continuamos nosotros con el programa y viene a continuación hermanos de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Las Lomas visitaron el templo San Martín de Tours. Ellos fueron acompañados de nuestro reverendo padre Jorge de Dios Morán, quien nos recuerda al padre Jorge de Dios Morán, que también instó a la población de Sechura a seguir manteniendo limpio y cuidar nuestro templo, que es una joya arquitectónica a nivel nacional. Un grupo de 55 hermanos de Las Lomas de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús visitaron la provincia de Sechura, en especial para conocer el templo San Martín de Tours. Nosotros venimos de Las Lomas en un viaje de turismo organizado por todos los grupos parroquiales en coordinación con el reverendo padre. Activamente, el padre es una persona muy campechana, nosotros trabajamos con él coordinadamente, es como que fuera un hermano mayor de nosotros. Y Bacán, pues, imagínense que ahora... Es un privilegio de tenerlo, nosotros lo hemos tenido también. Nosotros, es la segunda vez que lo tenemos. Nosotros lo tuvimos cuando estuvo completamente joven y luego ahora otra vez que ha llegado, ¿no? Entonces, ahorita en una tarea que está haciendo es hacer todo el altar, un retablo de pandeuro. De alguna manera los está haciendo vivir también esto, porque sabemos que le está explicando aquí el altar mayor, ¿esto también lo están haciendo allá en...? Claro, y nosotros le decimos, pues, que él es nuestro guía turístico, pues, ¿no?, el padre. Aparte, él tiene esa situación de que nos hace vivir cada una de las festividades religiosas. Por ejemplo, para esta hizo a las posadas. Entonces, definitivamente es un padre muy activo y lo queremos mucho en el distrito. ¿Qué le parece a Sechura? ¿Qué le parece a nuestro templo San Martín? Mire, Sechura es uno de los templos de mayor renombre a nivel regional. Yo vine hace dos o tres años, estaba en... que se lo habían cerrado, no se podía visitar. Pero ahora me ha dado tanto gusto mirar tanta belleza que tiene este templo con un retablo precioso y unas pinturas espectaculares. ¿Cuál sería su recomendación? Porque a veces vemos acá que hay feligreses que no cuidan este tema. Bueno, pues, usted lo ha dicho, ¿no? La situación es obvia. Todos debemos cuidar porque las iglesias deben ser cuidadas por los propios feligreses, ya que no tienen un dinero de ninguna institución. Los hermanos recibieron la guía del padre Jorge de Dios, quien les presentó toda la iglesia y les habló acerca de la infraestructura e historia de este. Ya es la segunda vez que el padre trabaja con los hermanos de Las Lomas y ellos se encuentran muy agradecidos con él. En esa segunda oportunidad, el padre indicó que junto con los hermanos han viajado por la zona norte y sur de la costa del Perú, visitando iglesias, entre otros lugares turísticos. El sagrado corazón de Jesús de Las Lomas. Las Lomas, camino a Ayabaca, después de Tambo Grande, donde se producen las ricas tortas de canela de Las Lomas. Son 55 personas que han venido, les he incentivado para que conozcan un lugar precioso como es Sechura. Padre, nos cuentan que esto lo viene haciendo también en otros lugares, viene recorriendo también, han ido a Cajamarca, han ido a Trujillo. Claro, yo soy bien patelán, hemos ido a Cajamarca, hemos ido a Máncor, hemos ido a Punta Sal, hemos ido a Cipán, ahora venimos a Sechura, hemos ido a Éten, andamos recorriendo todo el Perú. ¿Va a hacer un tour aquí en la provincia? Claro, de aquí nos vamos al monasterio, nos vamos a Medano Blanco, nos vamos a ir a Chuyach, ahí vamos a almorzar ají de junta, y luego nos vamos a ir a San Pedro, los manglales de San Pedro. Está muy bonito, está muy bonito, los felicito, agradecemos a todas las empresas que han colaborado, y sobre todo la fe de los sechuranos que lo mantienen con gusto. Está muy bonito, está precioso. Además, debido a la contaminación que se produce a los alrededores del templo, el padre llamó a tomar conciencia para que el templo esté en óptimas condiciones por dentro y por fuera, ya que es una zona turística muy importante y se tiene que dejar una buena impresión. Si me permiten, si me permiten como sechurano, yo sí les encomendaría que cuiden, que si esta es una joya, aquí esta es una joya, la iglesia es la joya de la corona, no tenemos que matar a la gallina de los huevos de oro, es decir, la gente viene a conocer la iglesia, y tiene que estar bien cuidadito, que los sechuranos no la ensuciemos, pues. Mayor conciencia cívica. Yo les agradezco que sí van a portarse bien. Padre, su saludo para todos los amigos de la Feligresía, que lo quieren mucho también, y de repente usted puede volver acá a la provincia. Yo los quiero mucho, mi sangre es sechurana, mis padres son sechurana, mi familia son sechurana, así que siempre recordamos a sechura, siempre nos sentimos orgullosos de sechura, rezo mucho por sechura, siempre vengo a las velaciones, duermo dos noches aquí en el cementerio, porque me encantan las tradiciones y las costumbres de sechurana, ellos están muy orgullosos, les bendigo, oro mucho por ustedes, y que el Señor y la Virgen los sigan ayudando. Que Dios les bendiga. Gracias. Bien, ahí está un saludo para el Padre José, y un saludo también muy especial desde aquí, un saludo grande para el Padre José Chero More, un saludo muy especial para él, no sé si me permite poner esta invitación, señor director, por favor, le suplico esta invitación para el día domingo, si lo tiene, para, sí, vamos entonces con esta invitación, amigos, ayúdanos a ayudar, vamos con esta invitación para el domingo. Este domingo 19 de febrero, te invitamos a colaborar en esta gran actividad, Pro Ayuda a tu Prójimo, además al gran campeonato de Fulbito, Intergrupo de Amigos, desde las 10 de la mañana, se desarrollará en la canchita de gras sintético, del Tupac Amaru, Sector Norte. Estarás degustando del riquísimo plato, comida de fiesta, a tan solo 8 soles, y para este sofocante calor, muchas bebidas, bien heladitas, ven y participa, actividad Pro Ayuda a tu Prójimo, la inscripción de este campeonato es totalmente gratis. Muy bien, bueno, agradecer al señor Guapaya, que es el subgerente de, o que tiene a cargo, desarrollo social, ¿no? Subgerente de desarrollo social, que nos ha concedido el día de hoy, ya el permiso para utilizar la canchita de gras sintético. Un agradecimiento muy especial para el señor Guapaya, y para también las autoridades que están apoyando. Esta es una ayuda a tu prójimo, les invitamos el día domingo, dos trofeos en disputas, ahí para hacer el ambiente, habrá un equipo de sonido, compra tu platito a 8 soles, y te estaremos diciendo para quién, por obvias razones no podemos ir. Pero nada, pedirte hermano, amigo, que oren mucho por nuestros sacerdotes, tanto por el padre Edgar Vite, y el padre José Chero. Antes de despedirme, quiero de verdad felicitar a todo el equipo, a mi productor, al señor Henry de la Cruz Amaya, no, no, no está de su cumpleaños, por si acaso, sino que quiero felicitarlo, porque de verdad, sin el ánimo de caer de vanaglorioso, ni nada, pero somos aquí en la región Piura, somos el único medio televisivo, que viene haciendo una transmisión online, quiero decir, que es el único medio, Clips TV, viene transmitiendo toda su programación, vía web, puedes ingresar a la página, www.clips.tv.com, te lo repito, www.clips.tv.com, somos el único medio, agradecerle, porque nos ven a nivel nacional, y a nivel mundial, y ya nos están llegando algunos mensajes, bueno, increíble, ¿no? Amigos que tenemos en otros lugares, en el Callao, en Lima, nuestros familiares, allá de verdad, muchas gracias, es que nos están viendo en este momento, porque dicen que no se pierden el programa, 7 de la noche, empieza espacio informativo, y la noticia también aquí en Clips TV, agradecerles, de verdad, y no estamos transmitiendo con imágenes congeladas, por si acaso, es una, de verdad, una velocidad de la transmisión, de verdad, vamos ahí a la par, por unos segundos, nada más, pero, de verdad, estamos muy contentos, porque estamos creciendo, estamos creciendo, y nos están viendo también, en otras ciudades, y, repito, ¿no? Hemos estado averiguando en Piura, hemos estado aquí en mismo Sechura, hay otros medios que tienen su página, pero no están transmitiendo, nosotros, tenemos una transmisión ininterrumpida, en vivo y en directo, en vivo y en directo, unos cuantos segundos, nada más, pero sin imágenes, que se nos congelan, no, ya estamos muy prontito también, a difundir lo nuestro, ¿no? Ahora, las autoridades pueden confiar también en nosotros, nos ofrecemos a ustedes autoridades, ¿para qué? Para difundir la cultura, para difundir la cultura, ¿no? Para que a Sechura lo conozcan ya, a nivel nacional, cómo disfruta, cómo celebra sus fiestas tradicionales aquí, ¿no? La cultura, el folclor, ¿ya? Entonces, la gente ya se va a entretener, Sechura, vamos, conectándonos con W, www.clips.tvsechura.com, un agradecimiento, estamos creciendo, y eso se lo debemos a todos ustedes amigos, humildemente. No nos queda tiempo para más, se me queda la declaración del señor Juan Pedro Amaya Toraño, de sobrino, de quien en vida fue el señor Toraño, quien, hoy hemos tenido una conversación, una entrevista muy, muy amena, explicándonos, ¿por qué la beneficencia pretende o manifiesta ser el dueño? Ay Dios, somos sechuranos, y estamos para apoyarnos entre sechuranos. Esa entrevista la van a ver el día lunes, por obvias razones, a menos de que se ponga como ampliación este fin de semana. Quédate en la programación, un saludo de todo corazón a todos ustedes que nos ven, aquí en Sechura, a nivel mundial, y a nivel nacional. Pórtense bonito, buen fin de semana, con nosotros será hasta el día lunes. Permiso. ¡Suscríbete al canal!